Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mindalia Televisión. Mindalia.com. Esta vez en Instagram. Vamos a hablar de salud mental y todos los tabúes que hay en relación a esa salud mental. Un tema que interesa a muchísimas personas y te invitamos a ti también para que puedas participar con nosotros con tus preguntas y puedas también con tus inquietudes y tus aportaciones. Y también para hablar con nosotros vamos a invitar a Verónica Soliño, que estamos invitando ya. A ver si puede incorporarse cuanto antes. Aquí la tenemos. Ella está en BioNeuroemoción y es especialista en adicciones y psica. Intervencionista familiar por la ICRC y formada en PNL, terapia sistémica ICI para la atención al suicidio. Lleva más de 15 años acompañando a procesos vitales. Bueno, vamos a ver si la tenemos por aquí y podemos charlar con ella. El tabú de la salud mental. Tú me escuchas bien y me ves bien. Yo también te escucho. Si bajas un poquito tu celular, te veo mejor. Esto es mucho mejor. Y a ver, háblame si te escucho. A ver, ¿cómo te escucho? Hola, ¿me escuchas bien? Además, como no se puede hacer un previo siquiera a todo esto, es a saco, pues nos pilla a todos muy bienvenidos. Así de naturales somos. El tabú de la salud mental. Ya que estamos hablando, esto podía colaborar con la salud mental. Nos pone muy estresados cada vez que entramos en un directo en Instagram. Todo lo que callamos. Vamos a hacerte nuestra primera pregunta, si te parece, porque tengo muchas preguntas en torno a todo lo que tiene que ver con este tema. Y me gustaría saber, evidentemente, vosotros que estáis al otro lado también y estáis viendo en este momento este directo, también podéis contribuir con nuestras preguntas, sean las que sean, e intentará resolverlas nuestra invitada en este icono que aparece debajo de nuestras pantallas en el que hay una interrogación. Ahí podéis hacer vuestras preguntas. Mi primera pregunta para ti es, ¿cuáles son los prejuicios más comunes que se encuentran en torno a la salud mental? Pues mira, normalmente hay muchos, muchos y variados. Sí es cierto que últimamente, y en gran parte gracias a las redes sociales, se habla ya mucho de muchas cosas. Se habla libremente sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre los trastornos bipolares. Pero sí yo creo que hay un tabú o algo que da muchísima vergüenza y que todavía no está generalizado y se habla libremente, que son los pensamientos suicidas. Que es algo que está ahí, muy presente, que hay una gran vergüenza y un gran secretismo alrededor de ellos. Y sin embargo, para que te hagas una idea, en las estadísticas del 2022 se murieron 4.000 personas por suicidio en el año pasado. Eso es casi 11 personas al día. Y no se habla sobre ello. No hay, no hay tanta, como te diría, tenemos tips para la ansiedad, tenemos tips para un montón de cosas, para la depresión, cómo hacer esto, cómo... Pero sobre eso no se habla. Y creo que hay mucho prejuicio porque las propias personas lo viven con mucho secretismo y con mucha vergüenza. Y creo que es algo muy importante a lo que deberíamos darle voz, a algo a lo que deberíamos poner nuestra atención y intentar solventar esos prejuicios, ¿no? Esa vergüenza, ese secretismo, ese ocultar que tengo ese tipo de pensamientos y ayudar a la gente a dar voz a esto. Porque realmente ese tabú y ese prejuicio se solventa cuando damos voz, cuando damos espacios para que la gente pueda expresarse y pueda sentirse escuchada, que es lo importante. Bueno, Verónica, yo he abandonado todas mis preguntas, las quito de mi mente. Sé que mi mente, además, no es local, no está aquí, es de algún sitio y la quitaré. Por eso el humor contribuye a no darle demasiada importancia a todas esas voces que aparecen. Y bueno, te está hablando una persona que hace escasamente un año, que soy yo un servidor, estuvo dos años seguidos, día a día, minuto a minuto, teniendo ideas recurrentes de suicidio. No me suicidé porque mi última célula, aquella que estaba en algún lado, dice no me mates, por favor, no me mates. Y decía, por la última célula que tengo en el cuerpo, hoy no lo hago. Pero una grave depresión, ansiedad, ansiedad, depresión somatizada, una cosa extrañísima que repercutió y me cambió la vida por completo y no se lo deseo a nadie. Es un buen camino, es una buena experiencia bajar a los infiernos varias veces, pero mientras que se baja, difícil. Y en la bajada, muchos días, completos días, diciendo suicídate, el mejor camino es el suicidio. ¿Cómo podemos identificar las señales de advertencia del suicidio en amigos o familiares? Es importante, creo que es saber esto para poder detectar. Le decía que arrojo todas mis preguntas que tenía preparadas a la basura, vamos a hablar del suicidio, ¿vale? Vale, perfecto. Fíjate, la pregunta es súper interesante porque, como te decía, hay muy pocos... Eso no se escucha habitualmente, ¿no? ¿En qué me tengo que fijar o cuáles son las señales de alarma? Mira, hay señales verbales y no verbales. La señal verbal, evidentemente, es cuando las personas están diciendo no puedo más, no puedo seguir así. No me gusta mi vida, esto es un infierno, esto nunca se va a acabar. O sea, hay gente que realmente lo expresa y lo verbaliza. El tema es que le quitamos importancia a lo que dicen y empezamos a decir, no exageres, no es para tanto, ¿de qué te quejas tú? Fíjate en... y empezamos a poner ejemplos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es despreciando lo que está sintiendo en ese momento. Luego hay otros tipos de señales, como pueden ser, me empiezo a descuidar de mí mismo, me aíslo, esa es la primera, empiezo a aislarme... A ver, parece que ha ido la señal en un momento determinado y recuperamos... Bien, he recuperado tu señal, se me acaba de ir la señal, pero intento recuperarla, Verónica, a ver si la tenemos, esa señal... Verónica, espera que se quedó colgado todo esto y ahora he recuperado. Estabas diciendo que aislarse, te quedaste por ahí hasta la última palabra que pude comprender. Vale, entonces nos aislamos, empezamos a no disfrutar de cosas que antes sí disfrutábamos, empezamos a comer mucho o dejamos de comer, no dormimos o dormimos mucho. Empezamos además a... muchas veces, y mucho cuidado con esto, son esas despedidas un poco extrañas. Cuando empezamos, un día nos vamos o alguien se acerca a ti y te dice, te quiero mucho, gracias por todo, no te olvidaré nunca... Ese tipo de señales que... ¿para qué me dicen esto? ¿Por qué se está despidiendo así, de esta manera? En adultos también es muy habitual empezar a repartir bienes, a hacer herencias, a hacer cosas de este tipo. Pero en general, lo que hay es una apatía, es un aislamiento, es un dejar de disfrutar de la vida, es dejar de compartir, me he desconectado de todo. Ya no disfruto con nada. Y ahí hay mucho dolor, mucho sufrimiento y mucho desasosiego. Entonces eso hay que atenderlo. Cuando las personas empiezan a decirte que están hartas, que no quieren seguir viviendo, que la vida es un asco o voy a utilizar una palabrota, la vida es una mierda, ¿vale? Cuidado con esas señales porque son importantes. Bien, vamos a incorporar ya las preguntas que creo prioritarias porque sobre todo es comunicación con las personas que están inseguro, en algunos casos pasándola muy difícil y un poco de luz nunca viene mal en casos en los que los necesites. Vamos a pasar esta pregunta, si te parece, de Mariana. Hoy estamos teniendo una sensación de no pertenencia, acabas de decirlo tú, con el entorno en el que estamos viviendo. Es decir, como si no nos importara nuestra vida ni la de los demás. Esto es uno de los síntomas que tenemos que prevenir un poco, ¿no? Totalmente. Fíjate, dentro de las necesidades básicas del ser humano está la de pertenencia. Están las necesidades biológicas, la seguridad, la conexión y la pertenencia. Si no nos sentimos conectados, si no sentimos que pertenecemos a algo, a un grupo o a algún lugar, nos desconectamos, no tiene sentido, todo deja de tener sentido. Entonces, la no pertenencia, el ser rechazado, que ojo que muchas veces no es que te rechacen, es cómo estás interpretando tú la situación. Es que tú te sientes rechazado, es que tú no te sientas que perteneces a ningún lugar. Entonces, eso es muy importante, claro, es una de las razones prioritarias. Al fin y al cabo, este tipo de pensamientos vienen procedidos por una desconexión con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones. Hay una desconexión total y absoluta. Estamos hablando en entrevista en directo con Verónica Soliño. Ella es especialista en salud mental, entre otras muchas cosas. Ha estado, está formada para la atención al suicidio. Se tiene más de 15 años acompañando procesos vitales. Ya lo dije al principio cuando estabas conectándote, di referencias tuyas y me gusta recordarlo para que las personas sepan que puedes ayudar aquí en este directo también. Y me gustaría que todas vuestras preguntas se dirigieran al icono de la preguntita, aquí debajo de nuestras pantallas, porque es importante que aprendamos todos con vuestras preguntas. Aquí hay otra que también, bueno, esta es una pregunta ya respondida, pero hay aquí una que también dice mucho, que es de Gen Hobby. Si estás muy desanimado con depresión, ¿es mejor forzarte a salir de casa o quedarte? Es una pregunta importante también, porque a veces, bueno, yo te digo en mi experiencia personal que no dejé ni un día, no sé cómo, no sé cómo sucedió, pero no dejé ni un día de levantarme, aunque estuve casi dos años sin poder dormir, dormía una, dos o tres horas al día. Hoy dormo cuatro, pero ya es importante. Ya mi cuerpo dijo, ya he aprendido a dormir cuatro horas de alguna manera, pero era devastador. Es lo más devastador que tiene este tipo de síndromes o como quieras llamarlo. Pero cuando ya llegaba la mañana, yo me levantaba y hacía la cama como símbolo de decir, no vuelvo a ella, voy a hacer lo necesario que me tenga que arrastrar, pero no vuelvo a ella hasta la noche, que era dolorosísimo hacer todo eso. Es importante tener la voluntad de decir, bueno, aunque esté desanimado, con depresión, voy a forzarme a salir a casa, descasa, salir de la cama. Sí, es muy importante no perder el contacto con el día a día y con lo que está pasando. Pero hay una cosa que para mí es súper importante y es conectar con esa enorme tristeza. Muchas veces también lo que nos obliga o lo que estamos haciendo con esto es como, no quiero sentir esto, no me gusta lo que estoy sintiendo. Y entonces lo que hago es intentar, sigo desconectado y conectándome con otras cosas y forzándome, lo cual requiere todavía más esfuerzo, más agobio, más frustración. Entonces para mí la gran clave es conectarnos con eso que estamos sintiendo, saber relacionarnos con esa emoción. ¿Para qué está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Qué tengo que hacer para comunicarme con ella? ¿Cómo puedo entender lo que me está pasando? Porque esta es la clave. Cuanto más huyo de esa sensación, cuanto más huyo de la cama, cuanto más huyo de mi día a día, de aquello que me produce dolor, más desconexión, más frustración, más cansancio y más dolor estoy llevando. Entonces la clave está en conectarse, conectarse, comprenderse y sobre todo sentirse escuchado y comprendido. O sea, no seas solo o no estás sola. Hay más gente como tú. Entonces sal y ponte en contacto con alguien que te escuche. Un lugar seguro donde no te sientas juzgado, donde no devalúen tu sufrimiento y tu dolor. Esa es la clave. Porque muchas veces el forzarse a hacer cosas, lo que nos lleva es todavía más desánimo, a que nos cueste todavía más y a que todo sea, como todo, mucho más cuesta arriba. Entonces la conexión... Es muy interesante. Sí. Has perdido la conexión un poco, te veo borrosa, pero no sé si tú lo ves, pero te recupero. El wifi va y viene, pero bueno, esto es la magia que tiene el directo, lo divertido del directo. Es emocionante. Aquí perdemos gran parte de toda la inhibición que puede darnos cualquier cohesión de salud mental. En todo caso, me importa mucho lo que dices y me siento muy repercutido porque realmente es una pista que puedes trabajar personalmente. A mí me dio esa pista el sentirme escuchado también y el escucharme a mí mismo. Más allá de la voluntad de salir adelante, también escuchar. No solamente estar en el ruido, sino estar en el camino al interior. Que eso fue lo que me dio de alguna manera la pista para salir, no salir, para atravesar esto, porque no hay que salir de ningún sitio. Hay que vivirlo, vivirlo plenamente y entonces te das cuenta de que, bueno, no es una enfermedad, es simplemente un estado distinto que puedes observar. Incluso puedes aprender mucho con ello. Me gustaría que repitieras, y también creo que es importante, cuántas personas mueren de suicidio cada año a muerte en el 2022 y cada cuántos minutos se suicida una persona. Los datos son realmente escalofriantes porque en los datos que surgen de las estadísticas del 2022 mueren 4.000 personas al año. 11 cada día. De ellos, de las muertes de jóvenes entre 16 y 25 años es la primera causa de muerte entre este grupo de edad, lo cual es francamente significativo. No hay publicidad, no hay medios, no se habla de esto. España es el país con tres veces menos psicólogos que en toda Europa. En el 2022 se votó una ley para atención al suicidio en el Parlamento y fue derogada, o sea, no fue aprobada. Y no se habla, salvo honrosas excepciones, que hay plataformas en las que sí se esfuerzan por hacer público esto, y por dar apoyo, y por dar voz, y por dar soporte a este tipo de pensamientos. Pero si no hay mutismo total y absoluto, lo cual me parece, por eso yo hablaba, es un tabú. Tú quieres poner un reel en Instagram o cualquier tipo de publicidad y tienes que estar cambiando las letras para que no te lo meten, para que no se hable, para que no se haga. Y claro, nos quedamos un poco en el vacío, en tierra de nadie. Podemos hablar absolutamente de todo menos de este tipo de pensamientos. Hablamos de los pensamientos positivos, hablamos de los pensamientos intrusivos, hablamos de un montón de tipos de pensamientos, pero ¿qué pasa con estos? Están ahí, son reales. Y se mueren 4.000 personas al año. 4.000 personas en España. En España. Esto es, en España. Vaya a pensar las personas que nos están viendo y escuchando, que es en el mundo entero. 4.000 personas solo en España se mueren por suicidio al año. Deciden abandonar este lugar físico e irse a otra dimensión. Bueno, los datos hablan por sí solos. Pero hay algo importante dentro de lo que es la salud mental, vuelvo a lo genérico, que te lleva muchas veces a este estado gravísimo de decisiones, que es esta pregunta que te voy a poner y a poneros a todos vosotros. ¿Cómo notar que alguien que está a tu lado está deprimido o tal vez inconscientemente ahora aprovecha la depresión para llamar o para lograr cierta atención? Porque a veces se confunde esto. Dice, este es que quiere llamar la atención. Este es que se hace el... Bueno, y esto confunde muchísimo y hace mucho daño también. Es lo que hablaba antes, ¿no? Es una manera de llamar la atención. Si se suicidan son unos cobardes. Si realmente quieren hacerlo ya lo harían, no le dan publicidad. Lo que están... Cuidado con eso. Ahí hay muchísimo dolor. Ahí hay muchísimo sufrimiento. No minimicemos el riesgo ni el sufrimiento de esta gente. Atención. ¿Cómo prestamos atención? Lo que hablábamos antes. ¿Cuál es el diálogo exterior que está... Que prolifera, ¿no? Lo que hablábamos antes. Hay ideas de desasosiego, de desánimo, de ya no quiero estar aquí, nada le divierte, nadie labure. Se aísla, sobre todo el aislamiento. Ha dejado de hablar, está triste todo el día. No disfrutamos de las cosas que cotidianamente sí lo hacíamos antes. No minimicemos esto. Si está llamando la atención o no, es preferible que en un momento determinado se diga, ay, pues era simplemente... Y de todas maneras, cuando una persona llama la atención de esa manera, es que algo pasa. Sigue estando pasando algo, o sea, da igual lo que sea. Prestemos la atención. Escuchemos a esa persona. No infravaloremos lo que nos está diciendo, ¿no? No le quitemos importancia porque la tiene, sea lo que sea lo que le está pasando, lo está interpretando de esa manera, tiene un pensamiento, ese pensamiento le está generando una emoción y esa emoción le puede llevar a tomar medidas desesperadas. Con lo cual, escuchemos. Seamos empáticos. Porque es muy, muy, muy importante lo que dices. Vivimos en la sociedad en la que nadie quiere escuchar a nadie. Más de un minuto de atención ya no te presto. Vamos, incluidas todas las redes sociales. Y por otro lado, la muerte, que siempre ha sido un tabú para el ser humano, aislada por completo de nuestra vida a diario, cuando todos nuestros ancestros asumían esa muerte y la reverenciaban, incluso a sus seres más queridos los tenían muy cerca cuando pasaban a la otra dimensión. Pero en los medios de comunicación es curioso, y esta pregunta va dirigida en ese sentido. Nos están escupiendo todos los días a la cara las muertes, las guerras, los asesinatos, las violaciones, pero nadie habla de suicidio, nadie habla de este tema que quieren obviar. ¿Por qué tanta guerra y tanta muerte? Y se habla tampoco del suicidio. ¿Cómo pueden, y esa es mi pregunta, los medios de comunicación informar sobre el suicidio de manera responsable? Es muy importante eso que acabas de decir. La clave es hacerlo de manera responsable. Porque sí es cierto que hay un movimiento, lo que sucede con el suicidio es el copycat o el Weber, que es el efecto de imitación. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de suicidio, porque lo que sucede es que hace muchos años, por el tema de una novela de Goethe, en la que el protagonista sufría de amor no correspondido, se suicidó, y entonces se produjo como un efecto que ese libro se convirtió en un bestseller y muchos de sus seguidores lo que hicieron fue suicidarse de la misma manera. Entonces, contra eso también está el papageo, que es el protagonista de la clauta mágica. ¿Qué ocurre? Exactamente lo mismo, pero gracias a tres personajes de esa misma historia acaba encontrando el sentido de la vida, se siente apoyado y entonces decide no suicidarse. Entonces, creo que la comunicación en los medios e incluso en las redes sociales es súper importante, cómo se haga, de manera responsable, abriendo espacios, sosteniendo esa comunicación, que la gente encuentre lugares donde pueda ir y compartir este tipo de pensamientos. Esa sensación de no estás solo, no te estoy juzgando, comparte, sí que te he escuchado. Y eso es fundamental para este tipo de situaciones. Lo que te comentaba es que muchas veces los medios se amparan en este tipo de ano porque podemos provocar un efecto de imitación, pero nos olvidamos que también está lo otro y al final esto lo que está encubriendo es una incapacidad y una negligencia por parte de los medios de cuidar, salvaguardar y proteger a las personas, que es lo que tienen que hacer. Y luego tenemos otro contrapunto que apunta precisamente Escritura Consciente, que es el link que está utilizando en este momento, y te pregunta esta cuestión. ¿Qué espacios seguros, entre comillas, crees que hay fuera de terapias públicas o privadas? Porque luego tenemos ese contrapunto, es decir, estamos con una depresión, una ansiedad, con una cuestión que ni comprendemos o con ideas recurrentes, algo así, porque son recurrentes, no porque nadie esté loco, cuidado con la locura, ideas recurrentes que tenemos todos, por cierto, al cabo del día, y decimos, bueno, vamos a ir al psiquiatra, a mí me pasó, vamos a ir al médico, ¿a que nos dé qué? ¿Pastillas de qué? Y esto, por eso te pregunta, ¿qué espacios seguros hay fuera de estas terapias que están a uso? Sí, la verdad es que no es fácil. Sí, es cierto que hay un número de teléfono que es el 024, que es atención al suicidio, ¿vale? Luego normalmente también puedes llamar al 112 o al 061, hay teléfonos también 717-003-717, que es el teléfono de la esperanza, ¿vale? Y luego hay personas que están especializadas en este tipo de tratamientos. Claro, no son, o son privadas, o son gente que se dedica a eso, pero no es fácil efectivamente encontrar espacios, sobre todo esto, donde seas escuchado, porque como tú muy bien dices, tú vas al psicólogo, los psicólogos hoy en día tienen 20 minutos para atenderte y como mucho te atienden dentro de tres meses, si tienes suerte y si no te ven dentro de seis. ¿Qué pueden hacer en ese espacio de tiempo? Medicarte para intentar paliar. ¿Pero eso significa que estemos yendo al problema? No, lo que lo estamos es anestesiando. Entonces, la clave, la clave es poder encontrar un sitio, y eso es muy personal, y eso es muy de conexión, y una vez más, ¿no? El encontrar a alguien al que tú vayas a un sitio y te des cuenta que te están escuchando, que no te están juzgando y que están intentando que tú compartas y comprendiendo y haciéndote sobre todo conectar con eso que estás sintiendo. ¿Por qué estás triste? ¿Dónde nacen esos pensamientos? ¿Cuál es la razón de que estén ahí? ¿Qué necesitas ser atendido, que no estás atendiendo y que estás huyendo, no? Porque realmente en el pensamiento suicida no hay una intención de quitarse la vida, hay una intención de dejar de sufrir. Si tú tienes alternativa, no quieres morirte. Lo que quieres es eliminar ese dolor. ¿Dónde nace ese dolor? ¿Cómo conoces esto que viene? Bueno, uno que lo ha vivido no ha tenido que leer los libros que has leído tú y las prácticas que has tenido. Tú he tenido tres másteres en respiración y cuatro en supervivencia de emergencia. En todo caso, sí que me gustaría aportarte en cuanto a lo que acabas de decir y acabamos de comentar, que mi psicóloga me despidió. O sea, yo estaba allí, una psicóloga de masa, separada a tres metros de distancia, una esquina ella, otra esquina yo, una mascarilla puesta, solo me dio dos ojos, y me decía, ¿cómo estás hoy? Y decía, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que esté? Y llegó un momento que me dijo, o te medicas o no vienes más. Y dijo, pues me estás despidiendo. Y me dijo, pues sí. Y dije, pues voy a medicarme, a ver qué pasa. Y así que antes le digo, mire usted, yo no quiero medicarme, pero vengo aquí porque me ha despedido la psicóloga y me he quedado en vacío, sin suelo y sin psicóloga. Así que usted dirá, una chica estupenda, una psiquiatra maravillosa. Y me dijo, pues te voy a recetar esta, que te va a ir muy bien, un antidepresivo, y también un ansiolítico. Esto de ansiolítico es un barbitúrico, ¿no? No, es ansiolítico. Ah, es que se llamaba ansiolítico o barbitúrico. Bueno, en todo caso, yo me lo tomo, usted me lo prescribe, pero ¿y si tomo hipérico? Y dice, ¿qué es hipérico? Y digo, la hierba de San Juan. Y dice, ¿qué es la hierba de San Juan? Una psiquiatra. Y le digo, mire usted, el medicamento homeopático más recetado de la Seguridad Social en Alemania. ¿Cómo es que usted no sabe? Yo he visto en internet. Es decir, ¿hay desconocimiento real a otras alternativas que se pueden dar más allá de la medicación y el consejo a dos metros y medio de distancia y entre mascarillas? Mucho. Se necesita mucha práctica y mucha involucración y mucho gustarte lo que estás haciendo para dejar de recetar y conectar. Al final, el pensamiento suicida es... Bueno, se ha cortado la comunicación. Ya la tenemos de nuevo. El pensamiento suicida, ¿te quedaste ahí? El pensamiento suicida, al final, fíjate, yo te cuento de la misa de que nuestro cerebro tiene muchas funciones, ¿verdad? Una de ellas es pensar, es lanzarnos pensamientos. Y esos pensamientos son, entre comillas, soluciones o interpretaciones a lo que está ocurriendo. Todos esos pensamientos, cuando los creamos, ¿el cerebro de dónde los quita? Pues de toda la base de datos que ha ido creando a lo largo de la vida. Lo que te dijeron tus padres, tus abuelos, tus experiencias del cole, los profes, tus relaciones... Todo eso es tu base de datos. Eso y un 10% de lo que llega ahora mismo a través de tus sentidos a tu cerebro. Entonces, con toda esa información, él crea un pensamiento. ¿Hay alguna remota posibilidad de que ese pensamiento te esté mintiendo? ¿Esté equivocado? ¿No sea real? Puede haber una... Empecemos por ahí, ¿no? ¿Por qué estoy creando este pensamiento? Un pensamiento, y sobre todo los pensamientos suicidas, como te explicaba, es una forma de afrontar... Es algo que me ha desbastado de tal manera. Estoy tan desolado, me encuentro tan sin recursos, que la única solución que encuentro es la desconexión total. Que esto deje de dolerme. Quiero que me deje de doler. Y no encuentro manera de hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Damos pastillas para dejar de pensar o que nuestros pensamientos vayan más lentos. Pero realmente lo que seguimos sin conectar es, ¿qué me está pasando? ¿En qué momento de mi vida ha sucedido algo que me ha dejado sin herramientas para afrontar lo que está sucediendo? Escúchame, dame herramientas para afrontar esa dificultad que tengo. ¿Cómo puedo solucionarlo? Conecta conmigo, escúchame. Porque si solo tengo 20 minutos para atenderte y no voy a verte hasta dentro de seis meses, lo único que me queda es anestesiarte mientras tanto. Más claro no se puede decir. Bueno, la idea de todo esto que tiene que ver con el suicidio, de lo que estamos hablando con Verónica, que es especialista precisamente en este tipo de sucesos, y de acompañarlos y de aconsejarlos, tiene que ver mucho también con la gente joven. La gente joven que, de todos estos suicidios, 4.000 al año, solo en España, hay muchos que son personas jóvenes. ¿No, Verónica? Sí, sí, sí. Es la primera causa de muerte entre los jóvenes de 16 y 25 años es el suicidio. ¡Guau! Y mi pregunta es clara. ¿De qué manera pueden las escuelas y las universidades contribuir a la prevención del suicidio? Esto también se llama educación, creo. Maravillosa pregunta. ¿Y por qué no lo hacen? Sería la siguiente, ¿no? Porque fíjate que tanto la drogadicción, que es una de las causas también que nos llevan a los pensamientos suicidas, o sea, las adicciones y el suicidio, es una de las básico para enseñar y para educar en las escuelas. Hay una iniciativa muy bonita, hay dos plataformas que la verdad están haciendo un trabajo enorme, que es Stop Suicidios, es muy bonita, y La Niña Amarilla, que se dedican específicamente, sobre todo, a regir un poco la comunicación que se tiene que tener en los medios de comunicación, en parte de la redundancia, sobre el suicidio, y que hacen labor de educación y de ir a las escuelas y hablar sobre esto, ¿vale? Entonces, yo creo que para mí es fundamental y me parecería una iniciativa maravillosa que en cada comunidad autónoma hubiera una asociación o algo parecido que se dedicara a fomentar la comunicación en las escuelas, a hablar, a divulgar, a permitir que los adolescentes se comuniquen. Fíjate, te comparto una historia muy bonita, hace unos días hice un pequeño taller y había gente joven mezclada con gente mayor, que normalmente suelen ir por separado y demás, pero había una chica en especial que comentó, una chica de 16 años, que comentó un poco estas ideas suicidas, que había estado en una unidad especializada con eso, y tenías que verla una vez que una persona que ha pasado por esta experiencia con tan solo 16 años y que tenía cierta información sobre ello, cómo hablaba y cómo informaba a una persona mayor, y ya te he suelado a lo mejor 40 y tantos años, ¿vale?, que estaba pasando por ese proceso. Y entonces ahí te das cuenta de lo interesante y lo importante que es, si nosotros formamos, si damos educación a estos chiquillos, no solo le estamos salvando la vida a ellos, sino que ellos van a poder salvar en un momento determinado a su propio entorno. Realmente, también siguiendo en esa franja de edad que afecta sobre todo a los jóvenes, como decía, el suicidio devastador, los datos que estás dando, y muy poco alentadores, pero evidentemente también transformadores para darnos así como guantazos para poder ir a hablar de esto todo lo que se pueda, también hay un lenguaje que comprende muy bien los jóvenes. Y me gustaría saber cómo afecta la representación del suicidio en películas y series de televisión en la percepción pública de este tema. Es decir, nos están dirigiendo mentalmente hacia una percepción del suicidio distinta a lo que es. Es decir, una persona que se suicida es una persona fracasada, un loco, un disparate, bueno, todo esto que representa una persona que no estaba en sus cabales y finalmente opta por lo peor que puede optar una persona, pero también opta por algo que realmente es una salida para él. Porque yo encontraba en estos pensamientos recurrentes del suicidio una sola salida. Y te digo cuál es. Todo esto ha sido transformador también para mí. Paz. Paz a no tener ansiedad. Paz a no estar aislado. Paz a no sufrir la depresión intensa que vive el cuerpo físico. No es una paz mental, es una paz física. Todas las células de tu cuerpo reclaman paz. ¿Cómo podemos obtener esa sensación de que el único camino para la paz no es quitarte de en medio? La primera es darte cuenta. Fíjate lo que acabas de decir. Lo que yo estaba buscando es paz. Cada uno de nosotros cuando tiene ese tipo de pensamientos, detrás de ese pensamiento hay un beneficio. Que están intentando salvaguardar de algo. Y es el dolor, el sufrimiento, la búsqueda de necesito paz, desconexión, calma. Estamos buscando algo. Pero si no sabemos el qué, si no sabemos qué está ocurriendo, no encontramos la solución. Entonces, ¿qué me está pasando? ¿Qué necesito? Esa sensación de vacío, esa tensión tan grande, ¿qué necesita? Dame un espacio. Crea ese espacio. Permítete sentir. Fíjate, el dolor y el sufrimiento normalmente lo que hacen es desconectarnos emocionalmente. Perdemos la capacidad de sentirnos. Yo te pregunto a ti, ¿cómo estás? Y automáticamente me dices, bien. ¿Hay alguien que se pare, se conecte con su cuerpo y vea exactamente cómo estoy? Muy poquita gente. Entonces, esa desconexión es la que te lleva a esa sensación constante. Además, a eso le añadimos que cuando estamos en ese estado, estamos en un estado de estrés o de alerta mantenido. O sea, absolutamente como si te estuvieran persiguiendo 20 leones. ¿Cómo está tu cuerpo en tensión, agotado? El nivel de cortisol por las nubes. El cortisol, todo lo que acaba en itis, dermatitis y colitis es culpa del cortisol, ¿no? El responsable es el cortisol. Estamos en un desgaste físico enorme. Las defensas llegan a un momento en que bajan y eso no lo aguantan. Entonces, la generalización, el estado general es tan desagradable, es tan frustrante, es tan agotador, que lo único que tú buscabas o que necesitas es paz. ¿Y cómo la encuentro? No te preocupes, dice tu cerebro. Yo te doy la solución. ¿Sabes cómo dejas de sufrir? Así. Sí, pero yo encontré la solución. Si me permites aportarte la solución. Me recorrí toda la medicina endopática del mundo y me recorrí toda la medicina integrativa. Mira, mira, que conozco y que estoy desde hace mucho tiempo en ello. Y me puse desde gorros para conectar con extraterrestres hasta pacté con sangre, bien, psiquiatras, bueno, en fin, recorrí todo el mundo, todos los chamanes. Y finalmente encontré la solución. Cada célula de mi cuerpo estaba queriendo suicidarse a menos una que decía, no, por favor, a mí no, a mí no. Hay que empezar por el cuerpo físico. No pueden estar dándonos charlitas y charlitas sin empezar a autocuidarte y a decir, vamos a parar esta ansiedad de alguna manera. Y lo encontré en cosas sencillas como andar descalzo, darme duchas frías, ir con el ciclo del día, alimentarme bien sobre todas las cosas, bueno, en fin, y que me quisieran y querer. Yo no podía ni sentir una puesta de sol. O sea, mi risa era un gruñido. Horrible. Me sentí un extraterrestre. Tuve que ser operado de urgencia porque somaticé todo ese estrés. En fin, fue una locura. Todavía conservo secuelas. No puedo pensar que estoy loco, pero es que es así, estoy loco. No puedo sentir, no podía sentir el calor frío en mi garganta. No puedo sentir el lleno vacío en mi estómago. En fin, todo era un no. Pero ahora que te toca, ahí tienes el nivel de desconexión tan grande que tenías. Sí, sí, sí. Es lo que te hago. ¿Y cómo nos conexiona? Pues lo que tú dices, ¿no? Necesito paz, necesito tranquilidad. Bien, entonces, primero, empieza a buscar aquellas actividades que... ¿Sabes lo que pasa? A ti te pueden decir, mira una puesta de sol, que eso te va a conectar con la vida. Pero tú veías la puesta de sol y veías nada. A ti no te conectaba con nada. Entonces, claro, por eso te digo, el primer paso es, vamos al interior. Tú, creo que al principio decías, es una búsqueda, ¿no? Sí. Y realmente es al revés, es ir hacia adentro, es conectar, ir a lo más profundo, es conocerte profundamente con tus luces y tus sombras, darle espacio a todo aquello que hasta ahora has estado ocultando porque no te gustaba o porque te dolía o porque te hacía sufrir. No, no, ahora estoy aquí. Ahora cojo la responsabilidad y te escucho, te siento. Me vas a hacer llorar al final. Yo no te lo digo en broma. Yo no te lo digo en broma porque fue, yo creo que la experiencia más fuerte de mi vida, la más ilustradora, la más significativa. Mira que he pasado por experiencias de accidentes que tenían que haber sido mortales de coche porque un conductor se durmiera y impactara conmigo a 120 kilómetros por hora invadiendo mi carril, hasta otros muchas cosas. Pero, en fin, ha sido una vida, está siendo una vida interesante, pero esta experiencia ha sido cuando, con diferencia, la más impactante en mi vida en todos los sentidos. Pero ahí encontré el sentido de la vida. Claro, te iba a decir, si me permites, esta es la experiencia que te ha hecho crecer. Esta es la que te ha transformado. Sí, sí, totalmente. Ahora, yo solía pesar el suelo que piso, siempre. He sido un afortunado, una persona. ¡Uy, qué bonito! Pero a mí lo que... El estar desconectado es un rollo. La despersonalización es horrible. O sea, sentirte diciendo, estoy aquí, pero en realidad mi mente no está aquí porque sufro tanto que no puedo estar aquí, con lo cual mi mente está por un lado y mi cuerpo por otro. Bueno, en fin, una locura, ¿no? Y fíjate qué interesante es esto, porque hablábamos antes de sentirnos conectados o de sentirnos queridos. Fíjate cuándo nos desconectamos. Tú cuando eres pequeño, y te voy a poner un ejemplo, eres pequeño y vienes, imagínate, con tus notas, ¿vale? Sí. Y entonces hay frases tan simples que para un niño no sabe gestionar, como no te da vergüenza, que has suspendido tres, pero tú no puedes ser como, aprende de tu hermana, mira qué bien lo hace, qué tal. O sea, claro, estamos despreciando, desvalorando, no me quieres por lo que soy. Para que me quieras, para que me veas, tengo que convertirme en lo que tú anhelas. Y entonces me desconecto de lo que soy para ser lo que tú quieres que sea. Correcto. Y ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Cosas tan simples como esas. Has puesto un dedo en la gente joven, pero más joven. ¿Cuál es la relación, y también es algo que me interesa mucho, entre el acoso, lo que llaman bullying hoy en día, y el riesgo de suicidio entre adolescentes y jóvenes? Brutal. Volvemos otra vez a qué es el bullying. Te rechazo. No solo te rechazo, sino que te desprecio. No valoro lo que eres. Te quito de toda tu identidad, de todo tu amor propio. No te queda nada. No eres nada. Ponte en la situación de un chico de 14 años, todavía por formar, todavía sin capacidad para gestionar grandes cosas que a nosotros nos cuesta hasta con 40. Y de repente llegan un grupo y te pega, te humilla, te insulta, te quita todo el valor que tú puedas tener, arrasan con él. No te dejan nada, te rechazan, no eres nada. Y cuando lo comentas y cuando lo cuentas, estás exagerando, no te creen. Y probablemente te hagan la pregunta de, ¿y tú qué les dijiste? ¿Qué les dijiste? ¿Los provocaste? Imagínate el vacío, el desconcierto. Bueno, ahora mismo se nos fue en la conexión de nuevo, pero está ahí. Está ahí porque Verónica ahora conectará. Te quedaste, te desconectaste o tu red estuvo floja cuando decías el desconcierto. Fíjate en el desconcierto. Verdad, el vacío, ¿a dónde me dirijo? ¿A quién se lo cuento? Cuando lo cuentas, seguramente te hagan la pregunta, ¿y tú qué les hiciste? ¿Qué les dijiste? ¿Aún los provocaste? Y ahí viene todavía más el, ¿por qué no creen en mí? Más rechazo todavía. No hay acompañamiento, no hay empatía, no hay compasión. Estamos hablando con Verónica Soliño del tabú de la salud mental, enfocándonos todo, sobre todo en el suicidio, ya que salió encima de nuestra mesa y es algo que nos interesa a todos, por lo que podamos ayudar y por lo que nos puedan ayudar también otros. Y seguiremos hablando con ella también en el futuro, aunque nuestro tiempo ha rebasado todos los límites. Dos preguntas, es muy interesante. ¿Qué quieres que te diga? Y creo que hay que darle voz a este tipo de cosas. Y como uno tiene cierta influencia en Mindalia, pues digo, voy a dar un poquito de ella, a pasarme por aquí. Así que perdonadme, compañeros, que... Bueno, ¿qué deberían saber los cuidadores y los profesionales de la salud, la salud sobre todo pública, sobre el suicidio y la prevención? ¿Hay falta de información, falta de formación? Sí, mucha, muchísima. Y sobre todo, antes hablamos un poco de los síntomas que teníamos que tener en cuenta, pero también hay factores de estrés a los que hay que poner especial atención, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de dónde pueden empezar a aparecer esos pensamientos porque no sabemos cómo gestionar muchas cosas. Por ejemplo, cuando se muere un ser querido, cuando hay una muerte, los divorcios, las separaciones traumáticas, las adicciones, ojo con las adicciones porque nos llevan mucho a ese tipo de cosas, diagnósticos de enfermedades, sobre todo cuando tienen que ver con la salud y son enfermedades terminales o muy dolorosas o muy incapacitantes. El estrés crónico, el estrés sometido constante. Además, date cuenta de que el estrés llega un momento en que nuestro organismo está completamente sobrepasado, no podemos afrontar absolutamente nada y el pensamiento suicida aparece siempre como una solución, ¿no? La violencia de género, cuidado con estas situaciones, el bullying, ¿vale? Entonces, no solamente es nuestros comportamientos, sino situaciones que se dan a veces en el día a día que nos pueden llevar a esas situaciones. Ojo es que si hay en estas situaciones en nuestro hogar o cerca o personas cercanas, prestar atención. No minimicemos lo que están diciendo nuestros hijos o nuestros parientes cercanos o nuestros amigos. Prestar atención a estas señales y buscar apoyo, ¿no? Crear una red de apoyo, una red de seguridad, buscar algún sitio donde se puedan sentir acompañados, ¿no? Ojo con esos teléfonos, el 024, el 717-003, voy a insistir, 717, que es el teléfono de la esperanza, ¿vale? Y plataformas, por ejemplo, en Instagram como Stop Suicidios. Creo que hay cosas que se están haciendo bien, fomentémoslas. Y última pregunta para ti, Jerónica. ¿Cómo podemos superar las barreras culturales y sociales que impiden que las personas busquen ayuda para problemas de salud mental o pensamientos suicidas, en este caso? ¿Y cómo podemos contribuir a una sociedad más comprensiva y abierta donde hablar sobre el suicidio y la salud mental no sea un tabú, sino un paso más hacia la sanación y también el apoyo? Mira, la comunicación, lo que estamos haciendo ahora mismo, hablar abiertamente de esto. Es superimportante. El suicidio va acompañado de secreto, juicio y mucha vergüenza y culpa. Son sus ingredientes. Y la vergüenza es transgeneracional. Hasta 1983 a la gente que se suicidaba no se la enterraba en un cementerio. Es una vergüenza suicidarse. Nos suicidamos y entre las familias se dicen, no lo cuentes, que es una vergüenza. Murió repentinamente, fue un ataque al corazón. No se cuenta. Hay vergüenza. Es algo muy cultural. En algunos países es pecado. O sea, fíjate lo profundo y arraigado que está ese sentimiento de vergüenza y de culpa. Entonces, sigue estando ahí presente. ¿Y cómo se rompe con esas barreras de vergüenza, de culpabilidad y de silencio? Comunicándolo, hablándolo, expresándolo. Y para eso, los medios, y en este caso, vosotros tenéis una responsabilidad muy importante y un papel muy bonito también, ¿no? Que es, hablemos de esto abiertamente. ¿Por qué no hablamos de depresión? Hablamos lo que te decía, ¿no? Pensamientos positivos, pensamientos intrusivos. ¿Y por qué no estos? ¿Dónde está la dificultad? Si es que la gente necesita saber, necesita expresarse. Realmente es así, Verónica. Muchísimas gracias. No será la última vez que hablemos aquí en Mindale Televisión. Hemos hablado ya otras veces de depresión, de ansiedad. Son temas que, bueno, que se intentan escabullir para no darles esa sensación o darles esa sensación de que hay mal rollo, ¿no? Pero, bueno, se puede hablar con buen rollo del suicidio y de la depresión y de la ansiedad. Yo te voy a aportar a ti, y bueno, a ti no te lo tengo que aportar porque tú ya lo sabrás de memoria, pero yo lo sé de ejercicio vital. Aportarte a ti que estás escuchando para eso de los pensamientos recurrentes, sobre todo si son de suicidio, te voy a decir que como algunos órganos, pues mira, la secreción de bilis, pues es lo mismo. Tu cerebro secreta pensamientos, así es que es una cuestión natural, de tu propia naturaleza. Son pensamientos, no es más que la bilis, es algo que por naturaleza tu cuerpo secreta. Así es que, igual que tienes una mejor dieta para no secretar demasiada bilis, pues ten una mejor dieta para, en todos los casos, no secretar demasiados pensamientos que lleguen a invadirte, de tal manera que te inflamen física también, incluso físicamente, y termines malito. Malito de atar muchas veces y finalmente te suicides. No al suicidio es la palabra, no porque sea un tabú o esté prohibido, sino porque tú eres valioso, valiosa, único, imprescindible y necesario en este mundo que somos nosotros, porque sin ti nosotros no existimos siquiera. Ya lo dice la física cuántica. Así es que muchísimas gracias por existir, Verónica Soliño, por estar con nosotros en Mindare Televisión a través de Instagram y será una próxima ocasión que hablaremos de salud mental, suicidio y todo lo que tú quieras, porque ha sido muy alentador hablar contigo. Ha sido un placer conoceros, me alegro muchísimo de haber compartido este ratito con vosotros, me alegro de conocerte y me ha parecido muy valiente que hayas dado tu experiencia, porque eso también es un paso para animar a la gente a expresarse y a contarlo. Pues muchísimas gracias de nuevo y a todos vosotros por estar ahí. Por favor, vivid, vivid bien, besad el suelo que pisáis, porque es una fortuna vivir. La vida es maravillosa en todos los sentidos, incluso cuando no te das cuenta de ello, sigue estando y soportando esa vida, porque es el soporte que le das a todo lo que puedas llamar algo superior a ti, que está viviendo en ti y te da ese soporte y te lo regalaron tus ancestros. Solamente por respeto hacia todos los seres sintientes de este universo, tú debes vivir hoy. Mañana ya veremos, pero hoy es una frase que me dio un ser muy querido cuando estaba en el extremo y me dijo hazlo solo por hoy. Y ahí me quedé, haciéndolo solo por hoy. Y todavía estoy aquí, haciéndolo solo por hoy. Gracias a todos. Nos vemos mañana, que voy a pasar lista, que no falte ninguno. No se vaya a suicidar alguien y vayamos a fastidiarla. Hasta mañana y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.